Fusiles contra el Patrón Los hombres ganaron los capitales, la guerra contra los hombres, perdimos los españoles, hay capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd, las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud, de madera el ataúd, hay capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Obreros y campesinos, fusiles contra el Patrón Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación Fusiles contra el Patrón Hay capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar